Estoy brillando con highlighter, no lo ves Un clavel en mi melena, no lo ves He subido 15 stories, no lo ves Mira que quiero ser buena, no lo ves No, no, no lo ves Tú tienes que amarme, escuchan la ciudad Lloran con mis penas, si salgo a cantar Tráeme al desayuno, manteme hidratada Haz lo que te pida, te llevo a cenar Dentro de poco va a ser demasiado tarde Mira niño si tú sigues por ahí Me he tomado la molestia de avisarte Un día despiertas y ya no me ves aquí Estoy brillando con highlighter, no lo ves Un clavel en mi melena, no lo ves He subido 15 stories, no lo ves Mira que quiero ser buena, no lo ves Uh, na, 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 na Siempre me dice que no va a esperarme Uh, na, 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 na Luego ya arreglamos antes de acostarme Dentro de poco va a ser demasiado tarde Mira niño si tú sigues por ahí Me he tomado la molestia de avisarte Un día despiertas y ya no me ves aquí Pa' qué highlighter si yo brillo sola Quiero ser el número uno de tu emisora Si me convierto en surfista es pa' montarme en tus olas Le pide a Dios que me cuide pero yo me cuido sola Solo me es difícil de controlar Te asegura, piénsalo antes de actuar Relájate conmigo que tú crees Si, juntos nos quedamos viendo en Netflix Se acabaron las lágrimas Si te miro me giras sin destina No juegues con fuego más Ten cuidado que al final te vas a quemar Estoy brillando con highlighter No lo ves Un clavel en mi melena No lo ves He subido 15 stories No lo ves Mira que quiero ser buena No lo ves 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 Y ojalá Que 30 años después Si ya sufriendo me reí ¡Oh!